Su amor fue más fuerte que la muerte La iglesia canta de alegría Los pobres saltan de contento Encuentran paz los perseguidos Consuelo y perdón los pecadores Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Se alegran por fin los olvidados Se ponen de pie los humillados Los pobres se sientan a la mesa Encuentran lugar los postergados Cristo el Señor resucitó Su amor fue más fuerte que la muerte Cristo el Señor resucitó Hola, ¿cómo están? Felices Pascuas de Resurrección A todos los que nos están escuchando Ya estamos de regreso Y como siempre celebramos cosas increíbles Hoy celebramos algo muy importante, chicas La Pascua y la Resurrección Aparte de eso Celebramos algo importante que es Domingo Día del Señor Sí, pero celebramos a una gran mujer Sí, estamos en la octava de Pascua Que ya iniciamos el día de hoy Pero estamos bien contentos también Porque una mujer de verdad con un corazón grandísimo Grandísimo El Señor decidió llevársela en este día de primer Bueno, el día de ayer El día de ayer, domingo Decidió llevársela a la casa del padre Verá, y ella es la madre Angélica Angélica Madre Angélica que es fundadora de EWTN Canal Católico Canal Católico, de verdad Internacional, televisión y radio e internet De verdad es un gran honor hablar de ella, ¿no? Sí Francis Cana Bueno, Clarice ¿En serio? Familia franciscana ¿En serio? Es Clarice Es de nuestra familia también Somos familia Somos sobrinas Somos familia Todos somos una familia Hay diez cosas Hay cosas muy importantes que resaltar de la madre La madre Angélica Pero hay diez cosas que no saben ustedes, chicos Como que a lo mejor que sí, a lo mejor que no Que su nombre no era Angélica Wow, ¿cómo era? El nombre que recibió al nacer fue Rita Antoniette Rizzo Qué bonito nombre Ella nació, sí, está bonito Rita Antoniette O sea, como antio... Antonieta Antoniette Antoinette Se dice Antoinette Antoniette Que es Antonieta, ¿no? Sí Rita Antonieta Ajá Y ella nació en... Ohio Ohio En Canton Canton, Ohio Ohio Y fue una hija Y fue una hija O sea, fue... Perdón 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 Fue hija única Bueno, ustedes no me entienden jamás No, no, no Eso es que todos somos hijos de nuestras madres No me entienden No dejan que me exprese libremente No, sí te dejamos, hermana Sí te dejamos Estamos en Pascua Otra de las cosas que no sabían de la madre Angélica Angélica, o sea, de Rita Antoniette Su nombre completo como religiosa era María Angélica de la Anunciación ¡Guau! ¡Qué bonito! La madre Angélica Es solo una versión resumida Pero qué bonito De verdad, era una mujer angélica Sí, muy... Y hablando de angélica, estamos hablando de ángel No, era una mujer que transmitía Vea, su vida de profundidad con Dios Y ese celo tan grande por la salvación de las almas A través de los medios de comunicación Claro Que de ahí nació el deseo, creo, ¿verdad, Moramay? Del señor arzobispo también De hacer algo aquí Así, más o menos, como ella lo inició Una mujer religiosa Contemplativa O sea, además contemplativa Sí Que se aventura a hacer esto ¿Y cuánto creció EWTN? ¿Alguien sabe qué significa EWTN? Eternal World Television Network ¡Guau! Enseñanos a decir eso ¿Eh? Internet World Eternal Eternal World World Television Television Network Network ¿Qué quiere decir? ¿No lo traduces, por favor? Este, network, no me acuerdo de qué es este Network Es como cadena Cadena televisiva de la palabra eterna ¡Guau! Ok Y también hay otra cosa que no sabían de la madre Angélica ¿Qué? Sanó milagrosamente cuando tenía 20 años ¡Guau! ¿De qué? Sí Cuando tenía 16 años Comenzó a sufrir de un terrible dolor estomacal Cuando llegó a los 18 La adolescencia había empeorado No, la dolencia Aquí dice dolencia Ok, perfecto Es que ustedes saben cuando son adolescentes también duele Adolescente Decía mi sobrina Tía, entiéndeme Entiéndeme, soy adolescente Sí, yo estoy entiendo porque yo estoy con los adolescentes Ok Cuando llegó a los 18 años El dolor El dolor había empeorado lo suficiente como para pedir auxilio médico Los rayos X mostraron que tenía un problema no solo, no solo allí, sino también en los intestinos Ay, pobre Los médicos intentaron varios tratamientos, pero nada pudo vencer su dolor Así es que en enero de 1943 rezó una novena pidiendo que cesara la dolencia El día 17, cuando despertó, el dolor había desaparecido por completo Sí, ella lo consideró un milagro y eso profundizó su relación con Dios Yo creo que ahí fue como una de sus experiencias místicas para poder ser religiosa Religiosa, claro Sí, recibir ese don precioso de la sanación en su cuerpo Porque a través de esa novenita no dice de qué novena, qué lo hizo Pero, qué padre, ¿no? Y otra de las cosas que no sabían de la Madre Angélica es que ingresó a su monasterio Ajá En secreto Órale, ¿cómo? Así como nuestro padre Pablo, ¿se acuerdan? Ah, sí En secreto Nuestro padre Pablo también entró en secreto al monasterio O sea, que nadie supo Pero, ¿por qué? Ok Pues, pues, hoy la vamos a contar por qué Su madre se oponía a que fuera religiosa Pero el llamado de Dios lo sentía tan intensamente que pese a todo, pese a todo, 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 todo Decidió ingresar Para evitar la resistencia de su madre Un día se marchó de casa en secreto Y fue directo al monasterio dejándole solo una nota a su mamá En una parte decía lo siguiente Cuando recibas esta carta estaré en Cleverland ¿Así es? Cleverland Cleverland E ingreso al monasterio de la adoración Algo me pasó luego de la cura Ya ven, les dije Estaba bien chiquita No sé qué fue Pero me he enamorado por completo de nuestro Señor Guau Vivir en el mundo los últimos Vivir en el mundo los últimos 19 meses ha sido muy difícil Te amo mucho Y no he olvidado todo lo que has hecho por mí Por favor, confía en Él Te pido me bendigas para que pueda llegar a las alturas Que anhelo Te amo muchísimo Quiero llorar Qué bonita Ay, qué bonita, ¿verdad? Muy bonita Bueno, yo creo que el Señor obró mucho en su mamá Porque qué difícil, ¿no? Sí Las mamás luego sí se ponen mucho Sí, de verdad Y bueno, dice ¿A los cuántos años murió la madre Angélica? Ah, no, si hay algo, ¿no? ¿Ese qué año nació? Nació en el año, lo verán Ah, 1923 23 Para el 2016 Al 2003 son 80 2003, ¿no? 2003, ¿80? 83 93, 53, 53, 73, 73, 83, 83, 93 83 93 2013 Tenía 93 años 93 años 93 años ¡Wow! Oiga, pero qué bonito que se haya ido no, es que sabes que, proclamar el evangelio y ella la mantenía viva yo creo, o sea, en la televisión y de verdad el cariño de la gente la verdad se ganó a la gente ahora sí que dejó a muchos ahora sí que televidentes y también a radioescuchas en luto y muchos, obviamente sí nos duele la partida de la María Angélica pero también nos llena de mucho gozo porque murió justamente en esta octava de Pascua justo en la Pascua del Señor justo en el Domingo de Resurrección en el segundo día de la novena de la Divina Misericordia wow no está increíble, ¿no? otra cosa que no se viene de la María Angélica ¿qué? casi quedó paralítica en un accidente cuando tenía algo más de 30 años sí, entonces fíjense oye, ya soné como la ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? no, así ¿qué? la de no ¿se han visto las noticias? cuando dice la del doctor ¿cómo se llama? no, Almanza no, no me estoy no ¿quién ve las noticias con este hombre en Televisa? ¿López Oria? sí, no quería decir el nombre perdónenme, perdónenme se me fue ¿terapia intensiva? sí como le dice el doctor ¿no? yo no veo esas noticias no me gustan esos canales ¿no te gustan? tú puro canal católico son los de ayer hoy y siempre católico católico y si no es católico católico apostólico y remono y remono son las noticias en gringo dijo el otro ¿saben qué dijo? ¿saben qué dijo esta la madre la madre angélica cuando pues ese problema que tuvo dice después de hacer sus votos solemnes un día estaba limpiando el piso con una lustradora eléctrica resbaló en el piso jabonoso y se golpeó muy fuerte contra una pared el accidente afectó seriamente su espalda en los meses siguientes su condición empeoró y el dolor se hizo insoportable en algún momento debieron enllezarla y finalmente los médicos decidieron operarla para solucionar el problema la noche antes de la cirugía preocupada por el hecho de que pudiera quedar paralítica o incluso morir rezo así Dios no me has traído aquí tan lejos de tan lejos para dejarme sin espalda de por vida señor Jesús si me permites caminar de nuevo construiré un monasterio en tu gloria y lo haré en el sur ¿qué tal? y la cirugía funcionó cuatro meses después salió caminando del hospital ¿qué tal? no hombre esta mujer de veras ya debe estar haciéndole ahí contándole todos sus sus anécdotas casi poniendo una allá arriba una estación de radio ya a ver señor vamos a hacer algún proyecto que traigo muy bueno para acá para arriba por favor a ver a ver a ver dice que también fundó un nuevo monasterio en alabama con dinero obtenido de la venta de anzuelos hechos a mano anzuelos ¿qué son los anzuelos? no sé no son los con los que pescan pescados pareciera ¿no? con las que hacen pesca como son las de fíjense pero ella prometió un monasterio sí y lo cumplió allí fundó un nuevo monasterio en alabama ¿qué tal? otra cosa es que no sabían ustedes que tenía 58 años cuando fundó EWTN wow jovencísima 58 años no hombre sí que esta mujer una mujer emprendedora Lupita todavía nos falta sí tenemos que hacer una sesión de radio vamos a los 30 casi 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 a los 30 casi tú comenzó a grabar una serie ya no digas nada Moramay porque puedes perder de hecho aquí está aquí está lo que significa ¿qué significa? dice que bueno dice de arriba bueno ay perdón es que estoy leyendo algo bueno 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 no no se comenzó a grabar una serie sobre la enseñanza católica a mediados de los 70 para una estación afiliada a la CBS pero dejó de hacerlo luego que el canal transmitiera una película impropia o sea dijo no fuera ay claro eso no hizo que abandonar al show televisivos simplemente se decidió a comenzar una propia televisora para eso convirtió el garage del monasterio en un estudio de TV ¿qué tal? nosotros aquí en Coyronía sabemos que no es nada barato hacer todo esto y que es muy complicado y bueno lanzó oficialmente Eternal Worlds Television Network EWTN o sea como un canal de cable el 15 de agosto de 1981 casi nacía el 15 de agosto 15 de agosto el día de la Asunción ¿qué tal? de la Anunciación solo unos meses después de haber cumplido 58 años o sea que WTN la fecha ¿cuánto tiene? 81 no 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 WTN ha de tener 32 años 34 32 33 tiene 34 años 33 porque en agosto cumple los 34 a ver si es el 81 91 ¿cuántos años tengo? 2011 12, 13, 14, 15 y 6 35 35 no va a cumplir 35 años va a cumplir 35 años tiene 34 años de fundación WTN y apenas Coyronía Radio tenemos ¿cuántos? 7 7 7 bueno todavía tenemos muchas esperanzas en todos ustedes hermanos no se desesperen 28 28 para llegarle casi lo que tenga todavía faltan no o sea vamos bien Coyronía Radio va bien ok estamos pollitos damos pollitos al rato tendremos ok y otra cosa que no sabían de la madre ¿cómo se llama? Angélica Angélica por si se les olvidaba a ustedes a los que nos están escuchando tuvo visiones místicas del niño Jesús regularmente ay que bonito muy bien también dice que recibió también el más grande premio pontificio que se otorga a laicos y religiosos el 4 de octubre de 2009 el papa benedicto 16 ahora emérito le confirió el premio pro eclesia et pontificia este galardón comenzó a entregarlo el papa león 13 en 1888 y es el más importante que se puede dar a los laicos o religiosos ¿qué tal? iglesia et pontificia iglesia et pontificia pro eclesia et pontificia por la iglesia et pontificia o sea una gran mujer evangelizadora no hombre descansa en paz madre angélica de veras seguro no verdad de verdad yo creo que estamos bueno así como como iglesia y como religiosa estamos muy contentos de que de verdad son orgullos religiosos orgullo de religiosas ¿no? muy bien y la décima cosa que no sabían de la madre es que hasta su muerte participó en la adoración eucarística varias horas cada día díganme si no si no nos está mostrando que es de rodillas ante el santísimo como se logran las batallas si verdad y ella nos ha demostrado que de rodillas se pudo lograr esta gran obra de EWTN ¿no? entonces con unidad radio no tenemos que quedarnos atrás claro es en la adoración nocturna es allí donde vamos a ganar estas batallas vamos a salir adelante y bueno ay Dios santo pues es que nomás de quedarse pensando en en tanta gracia derramada pero o sea toda esa gracia derramada también vino a base de mucho sacrificio y de mucha oración no es nada más este decir que hay y prometer como hizo ella verdad sino que prometer y cumplir y vivir de acuerdo a lo que uno dice que profese y creo claro si no pues qué chiste así es entonces pues digo no es nada más decir este ay pues yo voy a fundar una estación de radio y ahí que ruede el mundo ¿no? sino que todo lo que implica estar detrás de todo ese esfuerzo de todo es un apostolado así es y Padre Jeff como no ha sufrido y resufruido y padecido exactamente y todos los que están también detrás de Padre Jeff aquí las hermanas que tampoco paran que aquí están muy tranquilas aparentemente pero si vieron nada más qué esfuerzo tan tremendo hacen para que esto también salga adelante todos los hermanos que se preocupan también por esta estación que salga adelante y que vienen y participan haciendo programas y toda la cosa o sea no es nada fácil no es nada fácil es una cosa que requiere mucha entrega que requiere también mucho sacrificio dejar cosas en la casa dejar a la familia muchas veces para poder venir a cumplir aquí con la programación dejar el descanso por ejemplo aquí las hermanas están dejando sus horas de descanso para poder venir a cubrir en estas horas de programación que son horas que debía estar alguien más verdad pero bueno aquí estamos haciendo el esfuerzo gracias a Dios echándole muchas ganas a la evangelización de veras porque la gente lo vale y yo creo que la madre angélica era su gran amor por la salvación de las almas que la llevó hasta el último momento de su vida ya lo decíamos en las cosas que ella hacía sorprendente que era estar delante de la presencia del Señor todos los días más de una hora yo creo que es la fuerza y me acordaba de nuestro Señor cuando decía que pasaba la noche verdad orando y yo creo que eso le daba la fuerza para seguir al día siguiente evangelizando proclamando y todo yo creo que la madre angélica también es ese gran ejemplo de oración de entrega de sacrificio y de que lo más importante aún que era como se llama lo más importante de todo es nuestro Señor y después ya podía ser todo lo demás la evangelización ¿se acuerdan que les decían las cosas que ella cuando estaba enferma que ella hizo una novenita bueno la novenita fue de Santa Teresa de Lixiu entonces Santa Teresa Teresita entonces yo creo que de ahí tomó muchísimas cosas porque ella su celo era la salvación de las almas dijo he descubierto qué es lo que quiero ser en el corazón de la iglesia quiero ser el amor profeta misionero sacerdote guerrero todo entonces la madre Teresa hacía esas novenitas y todavía perseveraba en ellas se le quedó muy grabado en su corazón ese gran deseo de salvar almas ¿no? fue impresionante entonces pues imagínense ¿no? todo lo que hace la 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 estar delante de la presencia de Jesús Eucarist aquí tenemos dice José de Jesús Loera Ávila saludos a Moramay muy especial de ojo de agua órale Moramay ¿quién es José de Jesús Loera Moramay? es nuestro fanático en coinonía aquí buenos días coinonía morning coffee tras las huellas de Jesús no, no es cierto tras las huellas de Jesús ni en cuenta sí ha llamado a las 3 de la mañana ay, qué tal en serio sí, para hacer comentarios del programa de tras las huellas de Jesús me ha tocado me ha tocado así es de que no, ¿por qué no pasan los mensajes? eso sí, yo no sé pero ¿por qué no pasan esos mensajes? que llamen de repente está uno muy tranquilo buscando a dormir digo, este cuidado como cuidas de veras como cuidas y de repente suena el teléfono de repente suena el teléfono no se escucha la señal exactamente ¿qué pasó? ¿por qué no se escucha el radio? y así no está cabeceando aquí la criatura algo por el estilo para que vean que se implica sacrificio estar aquí vamos a ver una de las frases bonitas de la madre angélica dice aquellos que dicen la verdad la verdad te aman dice aquellos que dicen la verdad te aman los que dicen lo que quieres oír se aman a sí mismos órale qué bonita frase o sea son cosas que ya sabemos pero le pone un sentido dice aquellos que dicen la verdad te aman los que te dicen lo que quieres oír se aman a sí mismos porque quieren quedar bien ¿no? otra de las frases es el amor no es un sentimiento bueno ya lo sabíamos es una decisión ¿verdad? incluso el diablo cree que Dios existe cree tiene que cambiar dice creer tiene que cambiar la forma en que vivimos si es cierto porque el diablo cree que existe pero creer tiene que cambiar la forma en que ciertamente porque es una decisión libre ¿por qué creen que atacan las iglesias? ¿por qué creen que atacan los tabernáculos? ¿por qué creen que se roban las hostias consagradas? por supuesto porque pues saben que ahí está la presencia real y viva de Jesús nomás que somos los tarados perdón ustedes los católicos que nomás no somos de nombre que no creemos que no queremos creer que está ahí está Jesús somos los únicos ¿no? porque yo me acuerdo que decía una vez nos comentó una experiencia el padre Jeff que dice no me acuerdo bueno no voy a decir los nombres tampoco nada más que estaba un sacerdote y un ¿cómo se llama? y un judío que estaban en un diálogo algo así el padre Jeff lo comentó en una homilía y dice que el judío le dijo al sacerdote si yo era muy amigo dice si yo creyera como ustedes que Jesús está allí en esa cajita que de verdad Dios está ahí Dios vivo a mí no me sacarían aquí ni no sé cuántos con caballos de fuerza no me sacarían ¿verdad? pero a nosotros nos cuesta ir a visitar al Señor Santísimo nos cuesta y si nos sacan de ahí aún sin caballos de fuerza o no somos conscientes también de eso con un mensajito nos sacan rápido de ahí y bueno y es una cosa bien curiosa también que luego vemos por ejemplo aquí en Catedral aquí en la zona centro ¿no? que está la misa Santa Misa y está la consagración y todo y llega la Señora o llega el Señor llega quien sea se va con el Santito con otro Santito sabe quién sabe dónde y ahí se le pasa y le sobe y le hace y le rasca y le todo y puede estar la consagración y todo y como si no estuviera pasando absolutamente nada así es por eso nosotros debemos temblar a esto nos acostumbramos mucho también como ya lo tenemos o como está ahí pues decimos ahí está Dios y ya ya como que no pasa nada como decir tan rutinario para muchos ¿verdad? no para todos aquí está papá aquí está mamá aquí están los hermanitos aquí está la comida aquí está el agua por tubería aquí está el gas aquí está así es que hermanos el diablo también cree que está ahí pero y tiemblan ellos también ante quién eres tú porque vienes a atormentarnos y nosotros sabiendo que es el Hijo de Dios tenemos la revelación ya ni temblamos ni escalofríos nos dan de repente nada nos dormimos nos dormimos exactamente así es que hermanos antes dinos a la pausa una 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 frase muy importante si tienes una cruz cárgala es para hacerte santo vamos a una pausa y continuamos continuamos Cristo el Señor resucitó su amor fue más fuerte que la muerte la iglesia canta de alegría